El éxodo de venezolanos aumenta cada día, el drama sigue creciendo, en especial entre las mujeres embarazadas que huyen de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. Muchas buscan un nacimiento digno, por lo cual se ven obligadas a dar luz fuera de su patria. Este es el caso de Azunelis, quien espera nacionalizar a su segundo hijo concebido en Colombia para darle un mejor futuro. Esta es su historia. Azunelis es una migrante venezolana del estado de Carabobo, que llegó a Colombia en febrero de este año. Tiene 29 años de edad, lleva tres embarazos y solo ha tenido dos hijos. En 2015 yo tuve a mi primer bebé, me le di una diarrea y lo llevé a uno de los hospitales. El piso estaba contaminado con una bacteria y fallecen 17 niños y en esa cifra entró mi bebé. Cuando quedó embarazada, no quería pasar por la misma situación y mi pienso fue salir del país. Al poco tiempo de tener a su primer hijo, concibió el segundo, que nació hace dos días. Y como casi todas las mujeres venezolanas en estado de gestación que llegan a nuestro país, tuvo un embarazo riesgoso. Yo estaba trabajando en un restaurante. El dueño del restaurante no me daba los permisos para venir a hacerme mis controles. Ya venían 6 centímetros de dilatación y por más que los doctores y las enfermeras hicieron lo posible por pararme. Las dilataciones para que mi bebé no se viniera, pues no lo lograron y ya tocó recibirlo. Llegan sin haber tenido sus controles prenatales, porque en ellos el especialista puede identificar los signos de riesgo. El bebé nació de 28 semanas y hoy se recupera en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Victoria, donde los médicos intentan madurar su cuerpo.